El ajuar de la aristócrata maya, Zagbu Ahab, se integrará a la colección permanente que exhibe el Museo Arqueológico de Palenque, Chiapas, tras concluir su exitosa exhibición en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Tras su restauración, la pieza visitó el Museo J. Paul Yeti de Los Ángeles y el Museo Metropolitano de Nueva York, después regresó a México donde se exhibió la muestra La Reina Roja, el viaje al Chivalva, del 27 de julio el 9 de septiembre. La restauración de la tumba hallada en el Templo 13 de Palenque tomó 24 años. Juan Alfonso Cruz armó la máscara de malaquita, después el especialista Constantino Armendariz reconstruyó el pectoral, la diadema y el tocado del ajuar. La indumentaria consta de siete piezas, la máscara, diadema, collar, pectoral, tocado, concha y figurilla, que se colocaron sobre un maniquí de fibra de vidrio con las características físicas de La Reina. Tras años de investigación, los especialistas estiman que se trata de Zagbú Ayab, consorte del rey Pakal, uno de los más importantes del periodo clásico de la cultura maya. Ella era conocida como la señora de la sucesión porque su tarea era perpetuar el linaje de Pakal. Fue madre de Kambalam y Kinnish Kanjoichitam, dos gobernantes de la región. Notimex.